He decidido seguirte escribiendo, aunque tú ya no leas lo que escribo. Tenía la certeza que todo este mar de locura un día rebasase la rara ficción. Pensaba que un día te encontraría en la calle y podría reflejarme en tus ojos. Solía pensar que me tomarías de la mano e iríamos a un parque a besarnos. Así, como se besan los novios. Que jugaríamos recostados en el pasto y la risa del amor iluminaría nuestros rostros. Que bebería de tus labios de alba el más tierno beso. Y después, tomaríamos las mieles del mismo motivo. Un libro. Una almohada. Una cama mullida. Un latido. Creo que siempre seré la romántica boba. La que busca sentir y soñar y volar y vivir la más tierna aventura. Pero a ti. Se te acabaron los días. Y entiendo que a veces uno añora las cosas que se han derretido. Como el queso, por ejemplo. Yo siempre lo he dicho. Que yo soy de queso. Y sé que lo digo porque mi mundo es así. Fantástico. Lleno de sabores y aromas. Pero de un solo color que es el blanco. El de la pureza en que vive mi esencia. Bueno, sé bien que el blanco significa ausencia de color. Y sí. Es cierto. Ahora tengo la ausencia de ti. Que conjuga muy bien con el blanco. Con la nada. Pero aún así te resguardo en mi alma por siempre. Como el bello recuerdo que fuiste en el tiempo. En que se derritió el amor. Y partiste. En este momento. Gracias.